Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy te traigo un tratamiento capilar increíble para nuestro cabello que va a ayudar a eliminar canas, a hidratar nuestro cabello y prevenir la caída. Vamos a necesitar 3 cucharadas soperas de clavo de olor, 1 cucharada sopera de pimienta dulce y vamos a necesitar una rama de canela y unas ramas de romero. El romero puede ser fresco, verde o puede ser también seco, va a ayudar muchísimo. Voy a agregarle 2 tazas de agua y lo voy a llevar al fuego. Este tratamiento va a eliminar las canas que nos están apareciendo en nuestro cuero cabelludo, las va a teñir. Luego previamente voy a aplicar cuando el agua ya esté hirviendo, este tónico de estas hierbas y este pimienta, canela y clavo. Voy a agregar 3 cucharadas soperas de café instantáneo, café de pasar, café soluble, el café del desayuno como tú le llames en tu país. Vamos a agregar, entonces ya tenemos un tónico súper fuerte porque eso es lo que queremos. Toda esta concentración que se haga un tónico súper fuerte y lo que voy a hacer es colar todos estos ingredientes. Vamos a sacar un tratamiento capilar súper potente para eliminar las canas y para prevenir la caída del cabello. Va a ser súper increíble e interesante esto. Luego en un recipiente voy a agregar 3 cucharadas soperas de cacao de chocolate. Chocolate que también tomamos en el desayuno y le voy a agregar aceite de coco. Un chorrito viendo más o menos que esto se disuelva completamente y se haga como tipo pastita o cremita. Todos estos ingredientes naturales van a aportar muchísimos beneficios y son súper poderosos para la prevención de la caída del cabello, para fortalecer el cuero cabelludo y para la pigmentación de las canas. Ok, en el agua, en el tónico voy a agregar 3 cucharadas soperas de maicena o fécula de maíz y la voy a revolver muy bien disolviéndola totalmente y luego voy a llevarla nuevamente al fuego. Esto es súper fácil de hacer, súper natural, si tú quieres renovar tu cabello, que tenga más hidratación, si se te cae muchísimo el cabello y de paso te están saliendo canas, puedes hacerla. Vamos a llevarla a fuego medio hasta que esto empiece a espesar y empiece a tomar una textura gruesita, espesa de esta manera. En este preciso momento es donde voy a agregar la cremita de chocolate que hemos preparado. Ok, esto va a aportar muchísima hidratación a nuestro cabello, va a fortalecer el cuero cabelludo y le va a dar muchísimo calcio y colágeno a nuestro cabello. Va a ayudar muchísimo a que tu cabello se renueve. Si tienes canas y no te gustan los tintes artificiales con químicos, este tinte natural te va a ayudar mucho, mucho. Ok, voy a revolver muy bien y voy a dejar enfriar. Ok, ok amigas. Y para potenciar este tratamiento capilar voy a agregar dos cucharadas de crema de peinar. Esto es para poderlo aplicar en mi cabello de una forma más suave para que se me facilite la aplicación. Pero si tú quieres puedes ponerlo directamente así sin la crema de peinar. Ok, yo tengo el cabello sucio y esta crema, este tratamiento capilar ya está súper frío. Ya no tiene que estar tibio ni caliente. Tenemos que dejar enfriar en su totalidad y lo vamos a poner desde la raíz hasta las puntas. Tú puedes hacerlo desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Puedes coger mechones, puedes aplicártelo de la manera que tú quieras. Aquí lo importante es que vamos a empapar súper bien nuestro cabello con este tratamiento. Ok amigas. Este tratamiento tiene una infusión súper poderosa de todos estos ingredientes como clavo, canela, pimienta, romero. Que va a ayudar muchísimo a fortalecer el cuero cabelludo. Y al agregarle el café, el chocolate va a ayudar a que nuestras canas cambien de color de un tono blanco a un tono café oscuro. Yo te recomiendo hacer este tratamiento los días que te lavas el cabello a la semana, que pueden ser de dos a tres veces por semana. A mí me sobró tratamiento y lo voy a guardar en la nevera para la próxima aplicación. Te recomiendo también hacer esto con una blusita media viejita porque se va a ensuciar todito y se te puede manchar la ropa que estés puesta. Ok chicas, lavé mi cabello después de una hora que tuve el tratamiento capilar. Lo lavé con shampoo y acondicionador como normalmente lo hago. Y a mí me encantaron los resultados. Un cabello súper oscurito, súper hidratado y voluminoso. Cuídate y chao.